Hola, bienvenidos a Tras la Pluma. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación. La educación en aquel entonces era completamente diferente a lo que conocemos hoy en día. En ese entonces las mujeres eran educadas para conseguir un buen marido y no para conseguir una carrera, una maestría o un doctorado. ¿Qué era lo que aprendían? Básicamente lo que las convertiría en mujeres virtuosas. Esto era música, canto, idiomas, coser, bordar de manera elegante y sus posturas, su andar, su elegancia. Ahora, ¿qué tipo de educación iba a depender completamente del nivel socioeconómico de los padres? Existían cuatro principales maneras en las que éstas se hacían. Podían ser educadas en casa o enviadas a internados. Para ser educadas en casa existían tres opciones, que era ser educada por los padres, ser educada por una institutriz o ser educadas por másters. La educación por medio de padres era la más económica. En ésta se les enseñaban a escribir, a leer, algo de matemáticas y francés. Y además se animaba a los hijos a aprender por su propia cuenta. ¿Cuál era el inconveniente de esta manera? Era que la educación iba a llegar hasta donde los padres sabían. La segunda opción era por institutrices. Después vamos a ver un video exclusivamente de estas mujeres y la importancia que tenían en aquel entonces. Éstas les enseñaban todo lo necesario para ser una mujer virtuosa y además de otras materias un poco más específicas como historia, geografía. Los másters eran maestros que acudían a las casas con el objetivo de enseñar una materia en específico. Esto se encontraba normalmente en las grandes ciudades. Finalmente tenemos los internados. Aquí las niñas eran mandadas aproximadamente desde la edad de 10 años y salían hasta los 18 o a veces un poco antes. Una joven educada en estos sitios ganaba muchos logros. Aprendían todo lo necesario pero siempre estaban en la escuela, siempre estaban siendo educadas. Los mejores internados se encontraban en Londres y en Valle. Y ahora hablemos un poco de la educación de Jane Austen, que es un tema bastante interesante que probablemente hoy en día nos suene de locos. Para empezar, los niños de la familia Austen eran mandados a vivir al pueblo desde muy temprana edad. Estos eran llevados y criados por una nodriza durante sus primeros años de infancia. Permanecían aquí hasta que tenían un año, año y medio aproximadamente. En estas casas del pueblo aprendían a gatear, a caminar e incluso a decir sus primeras palabras. Eran después regresados a su casa con sus padres cuando ya estaban en una edad en la que no era tan complicado encargarse de ellos. ¿Y por qué sucedía esto? Bueno, pues en aquel entonces no se le daba tanta importancia como se le da hoy en día la relación de la madre con el niño recién nacido. Sin embargo, había otra razón y esta era que la tasa de mortalidad en infantes era bastante alta y de esta manera los padres no se encariñaban demasiado con sus hijos. Sin embargo, no quiere decir que los abandonaban a su suerte. Los padres iban al pueblo a visitarlos prácticamente a diario o los niños eran llevados a casa a visitar a sus padres. Viendo esto, nos desprendemos que Jane Austen la manden al internado a la corta edad de 7 años, un poco más pequeña de lo que normalmente se enviaban las niñas. Esto es porque Cassandra iba a asistir al internado y creían que Jane no podría estar separada de su hermana. Ahora sus padres tenían una escuela de niños en casa, entonces el espacio que estaban utilizando las dos hermanas podría ser mejor utilizado por niños del pueblo. Con esta ganancia que ellos iban a obtener, ellos podrían pagar la educación de las dos menores. Y ahora hablemos un poco de los internados. Estos lugares que tienen bastante fama de ser lugares malos porque no era solo el hecho que las niñas no estaban en casa, lejos de su familia, sino que podemos encontrarnos con bastantes historias. Estoy segura que ya vinieron algunas novelas a sus cabezas de los horribles que eran estos sitios. Y no, realmente no era solo ficción. Los niños pasaban hambre, pasaban fríos. Les dejaban salir pocas horas a tomar el sol y además vivían bastante montonados. Casi siempre estaban compartiendo cama con otras niñas. El tiempo que Jane y Cassandra pasaron en este internado no fue de su agrado y esto lo declara Jane en algunas cartas del futuro en donde declara que estos sitios son sitios horribles no solo para las alumnas, sino también para las profesoras. Jane y Cassandra se van a contagiar en una epidemia que hay en el internado y van incluso a ver morir niñas en su propia habitación. Esto las llevará a regresar a casa y de esta manera termina la educación formal de Hostia. Sin embargo, vivir en la escuela que sus padres llevaban tenían acceso a muchos libros y pues ella terminó de educarse sola. Y además esto también contribuyó a que en casa tuviera más tiempo y espacio para poder escribir su juvenilia y sus primeras novelas. Y eso es todo por hoy. Si tienen preguntas, si tienen dudas, pueden agregarlas en los comentarios o enviarlas a mis redes sociales. También comentenme qué les pareció este tema, qué manera de estudiar les parece más interesante y si recuerdan alguna novela, qué suceden internados con este tipo de malas historias. Y eso es todo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.